... Muere en Buenos Aires, el escritor y poeta José Mármol, autor de la primera novela argentina y que también tuviese actividades en la política. Nace en Buenos Aires el artista lino Enea Spilimbergo, pintor, grabador, litógrafo y muralista, autor de figuras, joven herido, meditando, entre innumerables obras. Es proclamada la fórmula Ilia Perete para las próximas elecciones nacionales. Se inaugura en Buenos Aires el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato di Tela, dirigido por el crítico de arte Jorge Romero Brest. Entra en erupción el volcán Hudson en territorio chileno, diezmando la fauna y flora del lugar. La localidad más afectada fue Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz. Londres extiende la zona de exclusión pesquera alrededor de las Islas Malvinas. El gobierno argentino protesta ante las Naciones Unidas y amenaza con romper los acuerdos pesqueros. A los 68 años, fallece el ex dirigente sindical Casildo Herreras, quien fuera secretario general de la CGT en el momento del golpe de Estado de 1976. Se le adjudicó la frase, Yo me borré, desmentida por aquel. Me borré, desmentida por aquel. Desde el